Bendiciones, bendiciones. Este es el día uno de nuestro 30 día de oración para romper ataduras espirituales. Buscamos en segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el sielvo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, en acción de gracia y pidiéndote de una manera especial, Señor, que venga cubriendo mi familia, mi casa, mi hogar, mi vida, con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Renuncio a todo sacrificio que haya hecho y por el que Satanás pueda reclamarme como su propiedad, vengo cerrando toda puerta que se haya abierto al enemigo. Hoy renuevo mi pacto con Cristo Jesús y declaro que en ningún otro hay salvación, sino únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Como hijo de Dios, tomo la autoridad que el Señor me ha dado y renuncio a todo decreto, terreno, autoridad, que el mundo espiritual tenga sobre mi vida y sobre mi familia y que haya impedido mi crecimiento y liberación espiritual. Ato y reprendo toda influencia que tenga el enemigo y el mundo espiritual de las tinieblas sobre mi vida y sobre mi familia como resultado de ese pacto. Ordeno a esos demonios que salgan ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy renuevo mi pacto con Cristo Jesús y declaro que en ningún otro hay salvación, sino únicamente en Cristo Jesús. Hecho fuera todo espíritu de engaño, de confusión, de duda, de orgullo, de bloqueo, de pesadez, de rebeldía, de idolatría, de religiosidad, de ceguera, de ritualismo y me declaro libre en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición sobre mi vida, sobre mi familia causada por el pecado de mis padres y de mis antepasados. Rompo toda maldición generacional. Rompo todos los chugos por los sacrificios de sangre de hombre, de animales que cometieron mis antepasados. Por todos los pactos y consagraciones hechas a Satanás y a todos sus demonios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.